Y estaba en el colegio cuando era chico Sentado al lado mío y se escapaba y todos los días el fugitivo Y el niño estaba más acostumbrado a iniciar canaos Y atrae después rabo de lagarto, lagartía, rata y yo que sé Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje No se lavaba, no se limpiaba los mocos y no la hacía canto en aire Y el niño andaba que a todas horas era su aire Estaba hecho un gamberro en deje, chiquitito el Manuel Y todo el mundo se lo decía, esto no es tío, esto no es Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje Manuel Xaxe, Xaxe, señor Por parte de la madre y por parte del padre Mañana se ponía pantalones cortos y los apuntaron al instituto El niño le traía todas las notas en Colorado Y cada semana recibía al padre una carta del director Diciéndole, ahí venga usted, que me tiene desesperado su Manuel Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje El niño le traía todas las notas en Colorado Y terminó la historia de este compañero mío Que se llamaba Manuel Que estaba hecho un brillo malo Y remató a ti en el carabaché Porque el que mal anda, mal acaba Y como se puede imaginar La policía estaba todo día Corriendo hasta de él Diciéndole, deténgase usted Manuel Xaxe, Xaxe, se llama Paje 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 Muchísimas gracias Un grupazo y una gente fantástica No me pises que llevo chanca ¡Gracias! ¡Gracias!